Las otras fuerzas políticas de estas elecciones no tienen problemas con las bajas del narcotráfico y la trata de personas. Porque son ineptos o son cómplices. Si no, explíquenme de qué manera el tercer país en el mundo, no solo ya en el tema del tránsito de la droga, sino el consumo de droga, la producción de droga. Para decirse que el único problema está en la provincia de Santa Fe. Si uno mira el futuro de la Argentina, hay únicamente, o ratificamos el actual modelo, en donde el Estado Nacional, como nunca antes, ha entrado en todo lo que tiene que ver con la solución. El gobierno actual es la representación de la mentira. No hay ninguna duda de que la única alternativa cierta, real, posible en el país es la Unión Cívica Radical vertebrando, convocando a otras fuerzas políticas. O nos vamos a creer de nuevo que Massa, que está con Macri en Buenos Aires y van a seguir en ese acuerdo, es una alternativa diferente. Porque nosotros lo que decimos a los socialistas es el frente de la Unión Cívica Radical. Mi mentalidad de ingeniero me dice que el voto útil está en la Unión Cívica Radical. Entonces todos los socialistas deberían votar el domingo a la Unión Cívica Radical. Absolutamente todos los socialistas deberían votar. Porque de ese modo garantizaríamos un senador, garantizaríamos los diputados. Tenemos que convocar a otras fuerzas políticas progresistas y republicanas para llevar adelante un proyecto de país. Pero bueno, en algún lugar no se puede hacer el frente y seamos pragmáticos, seamos inteligentes. O a raíz de la división le vamos a dejar a la senaduría. ¿A quién? Con todo el respeto que le pueden merecer los candidatos. ¿A quién en términos nacionales? ¿O vamos a creer que es posible que un individuo que generó un espacio político va a transformar y generar las transformaciones que el país necesita? ¿Sabes cuánto se podría nombrar yo como ese individuo al que estamos hablando en estos 30 años de democracia en la Argentina? De izquierda, de derecha, de centro, de norte, de sur, de de este y de lo de este. 15 por lo menos. En realidad los gobernadores que están haciendo algo es porque han ido genuflexos al Poder Central a pedirle plata a la Presidente. ¿O ustedes no se enteraron que cuando Urribarri y toda su gente, o sus diputados, acaban de aprobar el presupuesto de 2014, le metieron la mano en el bolsillo, le robaron plata a los de Entre Ríos? Cuando no comparticipan el 100% del impuesto al 100%. ¿Dijo algo el gobernador? ¿Algún diputado del Frente para la Victoria de Entre Ríos dijo algo? ¿Por qué nos están sacando nuestra plata? ¿Cuál es el costo que pagan Entre Ríos porque Urribarri ha recibido un montón de plata en el gobierno nacional? No hay lucha contra la corrupción y contra las mafias. No hay lucha contra la trata de personas. No hay lucha con la educación para todos. Les interesa el fútbol para todos, no la educación para todos.